Buen día. Falta nueve para las nueve. En esta temporada, ya lo sabe, uno de los patillos tradicionales es el chile en nogada. Los productores de chile poblano reconocieron que esta sequía ha dificultado muchísimo su trabajo. Para los productores de chile poblano en Huejotzingo, Puebla, esta temporada no fue nada fácil, ya que se enfrentaron a diversas situaciones para poder tener el producto. Bueno, fue una temporada difícil porque al principio iniciamos con la sequía. Sin embargo, pues hubo de alguna manera un rescate, en este caso de la mitad de la producción. Y pues ahorita ya con el tema de chile en nogada, pues la verdad es que nos estamos recuperando. Aunque todo el año trabajan en la producción del chile, la temporada más fuerte son los meses de julio, agosto y septiembre. Pues sí, empezamos desde enero, terminamos hasta diciembre, ¿no? Desde que lo plantamos, lo cultivamos, después lo cosechamos como ahorita y después lo deshidratamos. Datos del Servicio de Información Agroalimentar y Pesquera revelaron que la producción nacional de chile poblano en 2023 fue de 480.936 toneladas, colocando a Puebla como una de las ciudades con mayor elaboración al generar cerca de 767 toneladas. También de alguna manera nosotros generamos trabajos temporales. En el tema, por ejemplo, para trasplantado necesitamos mano de obra, pues para trasplantar de la germinación a la planta, al nuevo terreno. Y después volvemos a necesitar mano de obra para cortar todo el chile cocido para poder deshidratar. Pero, ¿cómo saber si está listo para llevarlo del campo a la mesa? Después de ahí deben de sentir su textura. Debe ser un chile, pues, duro. Debe tener una textura dura. Y después de ahí simplemente es cortar hacia arriba sin dañar la planta para evitar que la arranque completa. Don José Juan produce nuez de castilla, otro producto emblemático para la elaboración del chile nogada. Y en este año sí logró vender lo que produjo. Aquí mismo la vendo. Aquí traigo la camioneta ya contada. Quien se lleva medio ciento, quien se lleva un ciento y así. Y lo vendo acá. Pero estos productores no se quedan con las manos quietas y buscan la manera de encontrar otros ingresos. Nosotros manejamos aquí en nuestro taller, por ejemplo, salsa machaco, un 20% de chile loco. Nuestro aderezo de chile loco verde. Nuestros aderezos de chile loco rojo, que también pueden probar aquí. Con queso filadelfia, que es uno de las... O queso doble crema, o cualquier tipo de queso que ustedes quieran probar. Y en esta temporada no solamente el platillo estrella del chile nogada se estará presentando en las mesas mexicanas. Sino también un delicioso postre. Es el helado de chile nogada. Con imágenes de Pablo Conde, Telediario César García, Puebla. ¡Gracias! ¡Gracias!